Los rastros y los indicios y todas las pruebas que hay, que demuestran la violencia, obviamente, un tiroteo de qué manera puede ser violento. Por ejemplo, acá tenemos un balazo, uno de los tantos balazos en este enfrentamiento armado de estos delincuentes con la policía que entró a este domicilio. Otro balazo que tenemos allá en el frente de esta casa, que reiteramos, fue el objetivo de estos delincuentes. No había moradores, no estaban los dueños de casa al momento del asalto. Por suerte, salieron ilesos porque no estaban. Y, por ejemplo, si caminamos un poco, vemos, en orden cronológico, ¿por dónde entraron los delincuentes? Por este lugar. Lo que hicieron fue forzar este portón del garage, entonces sacaron de guía el portón y accedieron a la casa. Una vez adentro, este auto, por supuesto, no estaba porque los dueños de casa no estaban. Lo que hicieron fue esa puerta blanca, es la puerta principal de la vivienda, forzarla también. La barretearon, una barreta que fue secuestrada finalmente por la policía bonaerense al final de toda esta historia. Y entraron a robar. Y comenzaron a robar lo que podían, lo que encontraban en cada uno de los ambientes de esta casa. Objetos de valor, electrodomésticos, televisores, bueno, dinero en efectivo, lo que fueron encontrando. Pero se enteró, por supuesto, la policía de esto porque alguien llamó al 911. Porque también hay una garita de seguridad que después vamos a ver a media cuadra. Y entonces también hay una alarma y demás. La policía bonaerense que llega finalmente a este lugar y los delincuentes que estaban en pleno robo, bueno, escuchan las sirenas, salen de esta casa, se topan con los agentes de la policía bonaerense. Y en este lugar, directamente, por eso vimos los balazos, se da el enfrentamiento armado. El tiroteo en el frente de la casa cuando los delincuentes todavía estaban en la vivienda. Y todo termina donde, bueno, vamos a recorrer ahora nosotros en la esquina, directamente a metros, en realidad, de esta casa en el frente, en plena calle, uno de los ladrones que había resultado baleado en la puerta de la casa de las víctimas, bueno, es justamente el que muere. En este lugar todavía están los rastros de sangre, los guantes de la policía científica, e incluso aquí a la izquierda hay una gorra que ese delincuente usaba, también con sangre porque habría recibido un balazo en la cabeza, este delincuente. Este es uno de los delincuentes, entonces, que murió prácticamente en la escena del robo. La escena del tiroteo es esta, directamente en la esquina, en la ochava. Y si seguimos viendo los rastros de sangre, acá vemos uno en diagonal, que no es del delincuente que murió y que acabamos de mostrar. Este rastro de sangre, que viene en diagonal, recta, directamente en diagonal hacia una casa que está a la vuelta, bueno, es porque estaba este delincuente en el vehículo, en la camioneta con la cual habían llegado estos ladrones. Y en este lugar resulta herido, está la sangre de un ladrón herido, en este lugar termina la camioneta subiéndose a esta vereda. Y acá es detenido el delincuente herido. Hasta ahora tenemos un ladrón muerto, otro herido en este lugar, y el tercero, que muere también, sería segundo muerto, entonces, en este caso, es el que sale corriendo por este lugar, llega a Dardo Rocha, pega la vuelta hacia la derecha y muere en la puerta de un restaurante, una zona muy conocida, Dardo Rocha, Catamarca, Talcahuano, muchos negocios, un estacionamiento que estaba lleno de autos, aparentemente, al momento del hecho, después lo vamos a corroborar con los vecinos, muchos negocios, muchos destornan que están abiertos al momento del hecho, y en ese marco, entonces, se da este tiroteo. Hasta hace minutos estuvo trabajando la Policía Científica y la Gendarmería Nacional aquí.